... procesamiento y vamos a buscarlo a la casa. Bueno, y ahora también lo vamos a ver cuando... Ahí está, la palabra de Rosy. Adelante. Te queríamos preguntar, hace mucho que no hablás públicamente y estaba bueno tener tu opinión acerca de todo esto que está pasando, si estás con miedo de ir preso como la zarobá es. No es mi política y la política que me exigen los abogados y que me piden el hablar con la prensa. Te habrás dado cuenta que en tres años nunca di ninguna nota ni nada por el estilo. A ver, no doy notas a la prensa y te repito, todo lo que yo di va a ser en sede judicial como lo he hecho y estoy a disposición de la justicia como corresponde y como tiene que ser. Así que, y me podés hacer dos millones de preguntas pero lamentablemente no te puedo contestar, yo contesto exclusivamente en sede judicial y obviamente y claramente soy un hombre muy preocupado. Es lógico que un poco la gente quiera saber, ¿no es cierto? Vos aparecés en un video contando dinero, es incómodo para la gente también ver algo así y que no haya ninguna explicación. Es algo que deberías por lo menos explicar cómo fue o por qué estabas ahí. Mirá, me sorprende porque vos como periodista supongo que tenés acceso a mi declaración de hace de una semana, son más de 20 páginas explicándolos. Así que simplemente, te repito, tenés que ir al expediente, te fijás y tenés 20 páginas de mi declaración que mi abogado se tomó el trabajo de pasársela a todos los medios. Algunos lo publicaron, otros no, pero el acceso lo tenés. Pero vos dijiste que estabas sirviendo café, es algo poco creíble, por lo menos para un hombre con cierta capacidad como vos, que es lógico que no va a estar en una financiera sirviendo café. ¿No te parece un poco subestimar a la gente a que crea que realmente era eso lo que vos estabas haciendo ahí? No, el periodismo extractó eso de 20 páginas. Que vuelvo a repetir, son 20 páginas de declaración. De 20 páginas extraen una frase. Vos sabés cómo es esto. Trabajé toda la vida en gráfica, sé lo que es un copete, sé lo que es un título y sé lo que es un epidiofé y sé cómo hacerlo. Yo estoy por terminada la charla, no, 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 no te refiero, no puedo seguir hablando esto, me hace muy mal y ya está, ya perdí, 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 es preso de los abogados. No, no, no quiero hablar de este tema. Siliana dijo que temía, ¿no es cierto?, por cómo se puedan llegar a sentir sus hijos si es que vos ibas preso. Te repito, doy por terminada la charla. Te agradezco muchísimo.